Bienvenidos al Civilization VI. Hay actualizaciones que hay en este juego y quiero descubrirlas. La primera es que hay nuevas civilizaciones, así que me voy a pedir una nueva civilización, que va a ser los polacos. Tienen bonificaciones especiales, su unidad especial, su unidad única es el usar alado. Y tienen un edificio exclusivo que aumenta la producción de las rutas comerciales. Y también el oro. Mola. Además es una civilización que se parece un poco a la española, porque es europea, es también católica. Solo que está más al norte, a la altura de Alemania. Y las reglas van a ser las mismas. Para que sea un juego liviano, vamos a jugar en la máxima velocidad, en línea. El mapa va a ser pequeño, para que también sea rápido el juego. Y bueno, la época pues antigüedad. Ah, y la dificultad la máxima siempre. Deidad. Yo a todo lo juego siempre, en la dificultad máxima. Empezamos. Ahí está nuestra líder. Ahora comienza tu mayor misión. Nuestra líder gemona. Desde esta temprana cuna de la civilización, hasta las estrellas. Y aquí estamos. A ver, miremos el mapa. Oh, pues es más grande de lo que pensaba, el mapa. Creía que sería más pequeño. Y creo que también hay nuevos recursos, ¿eh? Porque el incienso no lo recuerdo. Ahora bien, hay un problemita. ¿Dónde está el mar? Bueno, la verdad es que empezar aquí es más realista, ¿no? Porque la capital de Polonia está muy lejos del mar. A ver, es que estoy pensando seriamente si quedarme aquí o mejor moverme a otro sitio. Vamos a mover primero a estos. Voy a moverte para acá. ¿Qué ves? ¿Qué ves en el horizonte? Solo hay unos platanitos. Nada, vamos a construir ya la ciudad porque cada turno es muy valioso. Sí, creo que aquí está el mar. Cracovia. Qué raro. La capital de Polonia no es Valsovia. Aunque a lo mejor es un sinónimo. A ver, el monumento va a hacer que mejore nuestra cultura. Yo creo que lo mejor es el constructor. Me parece a mí que el constructor va a hacer que nos desarrollemos a un paso más acelerado. A ver, necesita riego. ¿Tenemos el riego disponible? Abrir el árbol. ¿Dónde está el riego? Vale. Para investigar riego necesitamos primero alfarería. Sí, creo que alfarería será lo que nos va a venir mejor. Bueno, y tú, querido unidad, guerreros. Explorar el perímetro. A ver qué nos encontramos por aquí. Ya tenemos al lado nuestra una ciudad de estado, Toronto. Si obtenemos la capacidad de fundar otra ciudad, tendrá que ser cerca de Toronto. Para evitar que salga con nuestros recursos naturales. Y ya por aquí, que creo que no tenemos competencia, podemos fundar ciudades tranquilamente. Elegir investigación. A ver, quedamos en qué iba a ser riego. A ver, vamos primero a operar aquí el cultivo porque me parece que conseguimos una bonificación para riego. Exacto. Y ahora sí, ahora riego. Ahora elegir producción. ¿Qué podemos elegir para producir? Un coloro tal vez. Mejor un guerrero. Tú, querido trabajador, ve para acá, que tenemos que construir más cosas. Qué raro. Recuerdo que puse la partida en que hiciese frío. Pero sin embargo no veo nieve. Lo siguiente va a hacer el comercio exterior. Que los comerciantes dan mucho oro y eso es bueno. Granja. A ver, ¿a cuánto daría esta casilla? ¿Cómo se veía lo que da cada casilla? Vale, ahora esa casilla da dos. Ya que tenemos al guerrero, podemos hacer un colono. Tú, vente para acá. Tú, protege a nuestro querido amigo. Voy a ir esperando órdenes. Bueno, el constructor me dice que todavía no puede construir la granja. Saltad turno. Vosotros, seguid con vuestro plan de exploración. Vosotros, también esperad un turno. Miles han vivido sin amor. Aquí tenemos el riego. Plantación. Una artesanía. Avanzamos a pasos agigantados. Oh, oh. Y aquí tenemos un... Una base enemiga. Mala cosa. A veces no sé si decantarme por lo que más cuesta o por lo que menos cuesta. La escritura. La escritura nos permitiría conseguir un campus. La navegación a vela. Es que no estamos en el mar. Estamos lejos del mar. No nos merece la pena. Lo que sí creo es que estos tienen que unirse para luchar contra el mar. Para los bárbaros. Eso como mínimo. Parco pesquero. Strong... Strong... Geo... Como se dirá. Stronghairs. Biblioteca. Ay, no sé. ¿Por qué me hacen elegir? Venga, eh... Navegación a vela. Tarde o temprano... No será de utilidad. Oh, vosotros mejor en el bosque, eh. Como era previsible... Se han colocado justo en la casilla donde puedo colocar mi ciudad. Voy a vincular a estos dos. Uh, vente para acá. Un poco troles los bárbaros. Ey, ahora que lo pienso... Esto me indica como una casilla mejor esta. A lo mejor... A lo mejor... Será una buena idea. Sí. Vamos a mandarlos acá. Mientras tanto... Podemos construir los jardines volgantes. ¿Qué haría? ¿Al momento del crecimiento de las ciudades? No. No, 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 no. No me parece buena idea. No es una... No es una mejora deseable. Vamos a hacer un constructor para fomentar nuestro crecimiento. Mientras tanto, aquí... ¿Podemos dar un poco de guerra a estos? Creo que sí. ¡Vamos! ¡Son fuertes! Pero bueno... No podrán con nosotros. Mientras tanto... Esto sí, me sigue indicando que es un buen lugar. Pues nada, vamos a este buen lugar. Se ve mucho el mar. Y ahora vosotros... Venga, no sé si atacad de nuevo. Venga, atacad. Con precaución. Que no nos maten a la unidad. Después de esto... Ascender, sí. Mientras tanto, estos ya nos están acosando. ¡Vamos! No sé si ascender o... Colocarnos aquí encima. Vamos a ascender primero. Y ahora a movernos. No, no podemos. En el mismo turno. Navegación a vela. Y vamos a comprar una casilla para que nuestros vecinos no puedan quedársela. ¡Prim! ¡Prim! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¿Qué podremos construir aquí? Monumento... Guerrero. Me gusta el guerrero. Pero los sonderos también están bien. Es una difícil decisión, pero hay que tomarla. Tenemos un explorador con su perrito. Todavía no podemos avanzar aquí. Ah, y hay que elegir una nueva investigación. Escritura, ganadería, minería... Y hace... Hagamos la construcción naval. Me parece que sería buena idea hacer ya otro colono. Lo colocaremos aquí. Pero tal vez nos conviene esperar un poco más. Vamos a hacer otro guerrero. Mientras tanto, este constructor no sé a dónde puede ir porque está atrapado. Hay unidades enemigas alrededor de nuestra capital. Vamos a esperar. Estos... Que se recuperen. Estos... Que esperen. Y que pasemos turno. Estamos ya en el año 2720 a.C. Va pasando el tiempo a pasos agigantados. Estos también que descansen. Toda nación vive del intercambio. Ok. Veamos si podemos cambiar de política alguna interesante. Creo que la de la producción nos... Nos conviene mantenerla. Estos... Que ataquen. A los recién llegados. No queremos a bárbaros. En nuestras fronteras. Largo de aquí. Y bueno, lo próximo será la artesanía. Que tenemos una bonificación de investigación. Nuestro imperio será... Enorme. Gigante. Poderoso. Y bueno, comerciante. No sé si investigante, comerciante o el colon. Nada, comerciante. Si quiero que voy a cambiar la minería. Nos va a venir bien la minería. Vaya, y este se mete en nuestro territorio porque sí. Bueno, ustedes. Recuperad... Fuerzas. Tú mientras tanto... ¿Qué pasa? ¿Tienes capacidad de atacar a alguien? No, no la tienes. Huye. Bueno, continúa explorando. Me puede pedir. A ver, la ciudad de estado no es. No es enemiga. Estos también podrían moverse. Bueno, nuestro amigo los defiende. Muy bien por ellos. Ya que estamos... A ver, Toronto o Lubring. Creo que Toronto nos da más bonificaciones. Así que Toronto. Comenzar ruta comercial. Oh, me alegra que obviamente no he hecho conocimiento en moneda. Bueno, como ya estamos con esto. No veo bárbaros a la vista. Este trabajador que se ponga en camino. Próxima investigación. Canadería. Creo que va a ser mejor investigar las cosas que cuestan menos tiempo. ¿Qué hacemos con este guerrero? 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 Y tú, explora. Explora el mundo. Tú también. Explora el mundo. Ah, y ataca a este. Adiós. Mira de enemiga. Hola. Nos ha subido mucho nuestro conocimiento en distintas ramas de la investigación. Galera. Venga, nos puede venir bien. Ya tenemos a nuestro primer vecino descubierto, ¿no? Civilización grande. Venga, sí. Gracias por toda tu bienvenida. Pero ya sabemos que en este juego los aliados se hacen enemigos rápidamente. Guau, guau. Pero, ¿cuántas bonificaciones? En tiempo récord. Elegir principio. Bueno, tradición militar. Se ve mejor. Vamos a por la tradición militar. Elegir panteón. Veamos. Creo que lo de los barcos pesqueros es mejor. Fundar este panteón. Unidad esperando órdenes. Avanzad, señores. Avanzad. Aquí están los romanos. Y los perros no van al cielo. Siguiente investigación. Forja del bronce. Me gusta la forja del bronce. Bueno, esto es que exploren. Hemos descubierto un nuevo campamento. Especias. Especias. Me gusta la pinta que tienen esas especias. Tú. Construye. No recoger recursos. No. Granja. Exacto. Además, recoger los recursos es una idea muy mala. Lo vuelven. Lo vuelven a crecer. Nos quedaríamos sin trigo para siempre. Para siempre jamás. Exploración automática. Para el barco pesquero. Bueno, esto sí que ataque. Oh, y tienen un ascenso disponible. Y los romanos nos ayudan. Y es que nos está yendo muy bien. Aunque no sé hasta qué punto estoy avanzando respecto a los romanos. Buf, vamos muy atrasados. Los romanos ya están aquí y nosotros vamos por menos de la mitad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, estamos en dificultad de idad. Por tanto, hasta cierto punto es comprensible. Tú muévete por acá. Vas a fundar una bonita. Esplendorosa. Y... Y... Prósperación. Prósperación. Bueno, ¿y ahora qué hacemos contigo? Marquito. Vamos por aquí. Aquí ya nos pide hacer una producción nueva. Y no sé por dónde empezar. O a lo mejor aquí. O a lo mejor aquí. Los jardines colgantes son una maravilla que no me gusta. Ocupar una casilla solamente para aumentar nuestro ritmo de crecimiento un 15% es... Eso es... Ridículo. Es un coste demasiado alto. No, no pienso construirte, lo lamento. Construiremos mejor un granero. Será más útil. El bronce es espejo del rojo. No subestimo el valor de la ciencia. Bien, en un solo turno hemos investigado un principio. Por ejemplo... Espera, espera, espera. Mejor Imperio Inicial. Por cierto, lo de Imperio Inicial es algo nuevo porque no lo recuerdo. Pero bueno, también sucede que tengo mala memoria. Corred, insensatos. Sigamos con el ataque. Tenemos margen para curarnos después. Aquí vemos el caminito de la ruta comercial. Y aquí nuestra ciudad está creciendo y... ¿Qué pasa aquí? O sea, hasta que no ascendamos... No podemos darle exploración automática. Venga, cuerpo a cuerpo. Y tú, construye la granja. Bravo. Curiosamente, este tipo no nos ha atacado. Es muy positivo. Nos estamos guardando el ascenso porque luego... Podemos usarlo para curarnos. Disparé una flecha al aire y cayó. Muy instructivo. No sé si realizar una compra masiva de casillas. No sé si realizar una compra masiva de casillas. Pero creo que no sale a cuenta. Así protegemos nuestros intereses. Perfecto. Así evitamos que Toronto se coma territorio nuestro. ¿Tendremos más espacio disponible a partir de ahora? ¿Quién nos pide...? ¿Quién nos está pidiendo producción? Ah, vale. De esta ciudad, ¿verdad? Los jardines no me gustan. Pero... El constructor es necesario. Es más, creo que el constructor va a venir mejor... Aquí creo que podemos construir la galera. Y aquí es donde deberíamos construir... Bueno, donde deberíamos fabricar o crear el constructor. ¡Tú! ¡Corre! ¡Bien hecho, querida unidad! Y vosotros... También... ¡Corred! Como si no hubiese un mañana. ¡Oh! Esto va a ser nuestro. Y tú... ¡Explora! La exploración es fantástica. Yo la verdad es que antes que los distritos... Prefiero las mejoras del propio Centro Urbano. Porque... Lo otro nos quita... Espacio, de alguna forma. ¡Oh! Eso que hemos visto ahí de más bonificación al cristianismo... Significa que hay ciudades. Ah, vale. Pero no es ninguna civilización. Que si me gusta el arte... No, no me gusta mucho. Bueno, depende. Si es arte moderno, no. Si es arte clásico, sí. Siguiente turno, por favor. Una delegación... Sí, sí. La delegación es más que bienvenida. ¡Ey, tú que vas a enviar delegación! Anda, anda, anda. Ya se ponen... Ya se ponen malas con nosotros. Bueno, vamos a ascender. Anda, nada. Aquí... No me sale lo de construir. Ahora. Colono. Habéis dejado que los enemigos se hagan con las partes más ricas de la tierra. ¿Acaso os da miedo la expansión? A ver, pero eso no es asunto tuyo, ¿eh? No... Ahora está más claro que nunca que debemos expandirnos rápidamente o nos comerán el terreno. Exploremos. De las islas no hay que preocuparse porque tengo entendido que la inteligencia artificial no suele ocuparse de ese asunto. Fueron lujos como el aire acondicionado los que derribaron el imperio romano. Con el aire acondicionado puesto, las ventanas estaban cerradas y no oyeron venir a los bárbaros. ¿Qué frase más estúpida? ¿Quién dijo eso del aire acondicionado y los romanos? Bueno, seguramente sería algo de humorista. A ver, tú, ven para acá. Pastizal. ¿Y qué pasa con el comerciante? Que siga en Toronto. Así. Elegir principio. Misticismo. ¡Guau! Aquí hay muchos recursos. ¡Oh! Y estos ya vienen con un colono. Lo sabía. Hemos avanzado a la época clásica. La equitación. Un día esperando órdenes. A explorar. Vosotros. A por las ballenitas. Y bueno, creo que ya lo podemos dejar aquí. ¡Oh! Menuda cosa que nos acaban de sembrar aquí en medio. Y nos han quitado un trozo de terreno enorme. ¿Cuántas casillas? ¿Cuántas casillas? Hasta el próximo día. Muchas gracias por estar ahí. ¡Adiós!